Les traigo uno de los mejores juegos que pueden ver este 2024 y el 2025, así que atentos Crypto Gamers, ¿cómo están? Bienvenidos al canal y el juego que les traigo es el de Party Ecoms Esto es un shooter, si bajamos un poco aquí podemos ver un poco cómo funciona Es un shooter pero así como Fortnite, así como Call of Duty, es un poquito más como Fortnite Pero tiene efectos especiales, vamos a entrar acá y vamos a cargar, como pueden ver Cada personaje, aquí está este personaje, hay un oso, hay diferentes personajes, cada uno de ellos Tiene como una habilidad especial que nosotros podemos aprovechar mientras jugamos Obviamente al igual que cualquier shooter, nosotros tenemos diferentes armas, la idea es ir matando a diferentes adversarios Aquí este juego no nada más tiene este modo de juego que sería el shooter, sino que hay otros modos de juego que después podemos jugar La verdad es que está súper bueno, tiene un token principal que es el token Party Algo importantísimo de este juego es que todavía no salió el token, ya podemos jugar el juego, ya lo podemos probar Pero todavía no salió el token, hay muchas oportunidades en este juego, así que aprovechenlo Y si les gusta el shooter, que la verdad es que ya lo jugué y ahorita te voy a mostrar cómo tú también puedes empezar a jugarlo Y te voy a mostrar también unas partidas para que veas cómo se juega, la verdad es que está súper bueno Este token Party tiene algunas peculiaridades, algo importantísimo es que tiene 5 mil millones de tokens Para tenerlo en cuenta y que las utilidades que tiene es que lo vamos a utilizar como un consumo dentro del juego Lo vamos a poder tradear, es un token de gobernanza, lo que significa es que si nosotros tenemos el token Party Vamos a tener entre comillas una parte de Party Ecoms, eso es lo que significa ser la gobernanza Y bueno, aquí tenemos el tema de crowdfunding and profits Ahora, ¿cuáles son los NFTs principales del juego? Como pueden ver, aquí tenemos 3 principales que serían el Mirpass, el OGX y el Mirchip Si vamos aquí a la sección de NFT aquí arriba, podemos ver que hay otros NFTs que obviamente podemos obtener dentro del juego Como héroes y armas y galleries, que son otras cosas, pero vamos a hablar de estos 3 para este video El Mirpass es como un pasaporte que te va a permitir entrar en la beta privada 3 y 4 Estas betas son las betas en donde nosotros podemos empezar a jugar el juego y farmear el token Party Que como les he dicho anteriormente, todavía no ha salido Y hablando del Mirpass, quiero que estén atentos a mi canal, si no estás suscrito, suscríbete Que vengo con varias cosas sobre Party Ecoms, estamos hablando, estamos haciendo colaboraciones Y seguramente con mi comunidad de Maku, ahí vamos a estar haciendo cosas para repartir estos Mirpass Para crear una guild, así que si te interesa este juego, mejor es que te suscribas Y que entres a mis canales de Telegram, de Whatsapp y de Discord Que ahí es donde yo voy a estar dando más información sobre el tema de este juego Y sobre cómo puedes acceder de forma prematura o anticipada para que puedas empezar a farmear también este token Party Así que ya sabes lo que tienes que hacer Está el OGX, que el OGX es como el NFT primordial del juego Este NFT tiene diferentes utilidades dentro del juego Como te va a permitir acceder a un nuevo modo de juego Que es que si el modo Dios, en donde tú vas a poder La gente va a estar aquí jugando, como lo podemos ver aquí en esta parte de arriba Pero tú vas a estar como por encima en el cielo y tú vas a poder ponerle diferentes trabas a las personas Como por ejemplo, así como en los juegos del hambre Capaz alguien de repente lanzaba una caja o de repente venían olas o cualquier cosa Tú vas a poder hacer eso en el modo Dios Y mientras más fastidies a los contrincantes o a las personas que estén jugando Más puntos vas a estar ganando Esto está bastante bueno Y el Mirchip es como un NFT que te va a permitir crear guilds Esto es algo bastante bueno Y bueno, si tú tienes una comunidad o quisieras crearte tu guild Este es el NFT que deberías tener Y algo importante que se me olvidó del OGX Es que tiene otras utilidades Por ejemplo, lo podemos dejar en Staking Nos va a dar un poquito más de un bonus de reward Si estamos jugando en el juego y tenemos este NFT premium, por decirlo así Bueno, y otras cosas Aquí habla un poco del roadmap Este juego está desde el 2021 Esto es algo súper bueno O sea, tiene bastante tiempo desarrollando el juego No lo habíamos escuchado porque se están centrando en crear un juego de calidad Han invertido mucho dinero por el desarrollo de este juego Y ahorita que vamos a empezar a jugar Van a ver qué es un juego AAA Porque la verdad es que está bastante bien desarrollado Aquí podemos ver un poco el equipo Y bueno, vamos con lo importante que sería Cómo podemos empezar a jugar este juego Si subimos hasta el final, en la parte de arriba Dense cuenta que aquí está un botoncito que dice Download Beta Version Si damos clic aquí, lo podemos descargar Tanto para Android, para iOS o para la computadora Ya yo lo descargué desde el teléfono Pude jugar perfecto Lo descargué desde aquí de la computadora Y pude jugar perfecto Así que ustedes también lo van a poder hacer Algo importantísimo antes de descargar el juego Bueno, si quieren lo van descargando Pero también esto es importante Antes de empezar a jugar Es conectarse y crearse una cuenta Vamos a darle a Login Y ustedes lo ideal Es que ya tengan su wallet en Metamask Y se conecten directamente desde Metamask Y después Una vez que ya tengan bien conectado su wallet Su wallet, perdón Ahí si le agregan el email que quieran incorporar Dentro de su Metamask Y hacen esta conexión Vamos a cambiar la red a Polygon Y hacemos la conexión normal Una vez que te conectes Va a aparecer aquí conectado Como lo tengo yo Y les dije que se conectara primero con su Metamask Y no con el correo Es porque la ha pasado con algunas personas Que se crean la cuenta con el correo Y lo que pasa es que Apenas que darse la cuenta con el correo Le genera como una wallet Que esta wallet Al final nosotros no vamos a tener acceso Entonces vamos a tener Una cuenta de un juego Que vamos a estar avanzando Vamos a estar creando diferentes cosas Vamos a estar generando puntos Y al final Si más adelante Después tú quieres tener NFTs O quieres comprar alguna cosa No lo vas a poder utilizar Porque no vas a estar vinculada a tu cuenta Ya que vas a tener esa wallet genérica Que te está creando el juego Por ahora funciona de esta forma Más adelante imagino que lo van a arreglar Pero por eso Importantísimo Que se crea la cuenta Con el Metamask Entonces una vez tengamos La cuenta creada con el Metamask Entramos aquí Y vamos a darle click A Party Icons Para empezar a jugar Y apenas entren al juego Se conecten Y todo eso Van a aparecer en este mundo Dense cuenta que Party Icons No es nada más un juego En donde Es un shooter prácticamente Sino van a tener Muchas más cosas Que hacer dentro del juego Aquí nosotros Podemos por ejemplo Si le damos click Aquí a la sección Donde dice Mine Nosotros podemos ver Los diferentes personajes Que tenemos Obviamente esto Está en fase beta Todavía no No es que Lo tenemos en NFT como tal Pero lo vamos a poder utilizar En batalla Y cada uno de estos personajes Va a tener una habilidad especial Única y nueva Si nosotros queremos ver Por ejemplo Cuál es la habilidad especial de ella Dense cuenta que Aquí la podemos ver Y podemos ver Un poco Cuáles son los atributos Qué es lo que hace Y todo esto La verdad que está bastante buena Ella me gusta bastante Y bueno Cada uno de ellos Tiene las diferentes Aquí podemos ver Las diferentes armas Podemos ver También el OGX Card Que este ya tiene que ver Un poco con el NFT Que les estuve comentando Anteriormente Pero bueno Vamos a jugar una batalla Para esto Tenemos que irnos A esta sección de Party Haze Que podemos ver al fondo O esta sección de Carnival O le podemos dar clic Aquí donde dice Start Vamos a darle clic Y vamos a De una vez Empezar a buscar un match Para empezar A ver qué se hace O bueno Vamos a hacerlo directamente Desde acá Que es de acá Donde lo hace Entonces yo voy a ir para acá Y vamos a entrar Aquí directamente De cuenta que podemos saltar Podemos hacer varias cosas Aquí ya estamos Dentro de Stravagan Le voy a dar Start Que es un tipo de modo juego Que es prácticamente Jugar contra otra persona Estilo Call of Duty Uno en un sitio Y otro en el otro Y tenemos que ir capturando Diferentes situaciones O diferentes zonas Por decirlo así Entonces bueno Vamos a ver Qué tal este juego Ahora voy a probar El Edo Stravagan Que no lo he probado Pero si le doy clic Aquí a esta partita Acá Vean que hay dos modos Juego Está el Party Haze Que tenemos estas dos opciones Y el Warm Party Que está el Edo Stravagan Que prácticamente Este es El primero que llegue a 20 Es el que gana El primero que mate a 20 personas Y está el Tokyo Fantasy Que este es el primero Que llega a 10.000 puntos Date cuenta que acá abajito Te dice un poco Qué es lo que va a pasar En este modo de juego El primero que llega a 10.000 puntos Este es el que yo les comenté Anteriormente Que era O no sé si se lo había comentado Que era capturando Diferentes zonas Del modo de juego Que la verdad Que está bastante bueno Entonces bueno Vamos a probar el Edo este Y vamos a ver qué tal Le vamos a Start Y listo Arrancamos con el juego Dense cuenta que aquí Ya me sale para habilitar O para agarrar Diferentes armas Yo agarré dos metralletas De una vez Y me voy a salir afuera La idea como les dije Es de esa cuenta Que están en el piso Este tema Estas cositas azules Y esto nos va a guiar A diferentes situaciones Para nosotros poder De esa cuenta Que me mataron En dos segundos Ahí vieron Un poder especial Están los tres juntos Vieron el poder especial De la que yo tengo yo Que es esta tipa Que al final Si apretó E Lo que hace es curarme Y también está El segundo poder especial Que sería el X Creo Estoy haciendo cualquier cosa Me está matando Voy a jugar serio Déjame Que es el Q Perdón Que te permite Adelantarte Y irte hacia adelante Entonces tenemos El E para un poder especial Y el Q Para otro poder especial Vamos a terminar De matar a esta tipa Muerte Ya está lista Vamos a salir Estoy con un poquito Bugueado Pero es porque Este servidor Vamos a Vamos a ir un poquito Más hacia adelante Aquí vamos a matar a este Se cambia en uno Y en dos De armas Ahí matamos a otro Se recarga en R Vamos a curarme un poquito Pero en ese cuento un poco El juego Ahí matamos a los dos Perfecto Ya estoy mejorando un poquito Ya le estoy agarrando el hilo Un poco al juego Entonces Bueno vamos a hacer Lo que tenemos que hacer En verdad Porque estoy matando Y matando Y al final Lo que se tiene que hacer Es otra cosa Que es capturar Las Vamos a sacar otra arma Para terminar de matarlo Muerte Buenísimo Bueno por acá arriba A ver que hay Curarme un poquito Pero bueno Aquí vamos a recargar Que no tenemos nada Para recargar En el 2 Uff A correr Bueno aquí abajo están Vamos a intentar Quiero saber Lo que pasa es que no los estoy identificando Este mundo no lo he jugado Ahí escapo No No te vas a escapar Este poder del oso Es muy muy bueno Que te cubre un poco Muerte Bueno este es un poco el juego Les quería mostrar un poco Cómo se juega Aquí vamos a recargar un poco Y vamos a recargar la segunda Que tampoco la tengo recargada Perfecto Vamos a terminar de matar a esta Por irme para adelante Como loco a matarlo Pero bueno Dense cuenta que Esto es un poco el juego No los quiero Tampoco aburrir Muestrándole toda la partida completa Pero me gustaría saber Qué piensan de esto La verdad es que A mí me encantó este juego Me gusta un montón Me gusta el modo de juego Obviamente ahorita Lo ponen un poco pixelado Solamente está un server En Estados Unidos Un server en Asia Pero obviamente Todo esto va a estar mejorando El tema de los personajes El tema de que cada uno De los personajes Tenga un poder especial La verdad es que me encanta Me gustaría saber Qué piensas de esto Déjalo por acá abajo Y ya sabes que Si te interesa el tema De los juegos NFTs De las criptomonedas Te recomiendo Que te suscribas por acá Y te voy a dejar Otro video Por acá Para que sigas profundizando Mi nombre es Anthony Rodríguez Y espero verte En el próximo video Chao